Un lugar diferente, un lugar familiar, Fermales, San Vicente, su destino ideal. Mi nombre es Sergio Rodríguez, vengo de Río Negro, Antioquia. Es una experiencia maravillosa que la humanidad debe conocer. La falta de conocimiento hace que nos enfermemos muy fácil. La falta de conocimiento hace que conozcamos las leyes naturales y universales y de esa forma el ser humano se equivoque. Es muy interesante que la humanidad conozca los beneficios de las aguas termales para el equilibrio, la purificación y la armonía de nuestro ser. Es un lugar maravilloso que recomiendo a todas las personas que trabajan en este video y les recomiendo que vengan a Termales, a mi centro. Es muy novedoso y que está rodeado de bosque, es una reserva natural que está en la influencia del volcán. Entonces, aquí recibimos vibraciones, bendiciones y aguas que yo recibimos en ninguna otra parte del mundo. Me gusta mucho, es un lugar muy bonito, rodeado de mucha naturaleza, donde no recibí alguien, no hubo una actividad. Y, bueno, más de gusto, obviamente, es un lugar maravilloso. Maravilloso. Sí que le habiendo preguntas, más de profundizar como en el tema, pero creo que con la charla se generan muchas inquietudes para ahondar en la materia y seguir viniendo y traer a nuestros seres queridos acá. ECO turismo, spa y relajación, todo rodeado de un ambiente natural. En el eje cafetero, Termales, San Vicente, es tu destino ideal.